Buenas tardes a todos. Quisiera empezar por darles las gracias por su asistencia a este acto. Y por lo que veo, me parece que hay una amplia representación de las asociaciones y demás que son las que nos ocupan el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia a todos. También quería darles las gracias a los ponentes que tenemos aquí, al equipo de gobierno que estén aquí pendientes con nosotros también, y a todos por la asistencia. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí reunidos para tratar uno de los temas más importantes que nos encontramos en nuestra sociedad hoy en día. Que es nosotros, que es la convivencia diaria con personas que padecen algún tipo de limitación, ya sea física, psíquica o alguna enfermedad degenerativa. ¿Quién de nosotros no padece en su familia o en él mismo algún tipo de este problema? ¿Comprendemos realmente los problemas por los que pasan en estas personas? ¿Hacemos todo lo que está en nuestras manos para hacerles la vida más fácil? ¿Pensamos que en cualquier momento podemos pasar a formar parte de esta comunidad? Vemos fácilmente las limitaciones que tienen estas personas, pero sin embargo no sabemos o no vemos en otras cualidades que tiene que son superiores a los demás. Bueno, es por estas preguntas por las que hoy nos encontramos aquí reunidos, que desde el gobierno del PP, en España también, pues nos manda aquí una representación desde Madrid, de toda gente que está en primera línea del tema, para podernos explicar un poquitín todo esto. Profesionales de la medicina, bueno, me he ido un poquitín. Al final de la ponencia pasaremos a pasar al punto de recoger preguntas, cada uno porque pueda exponer las preguntas que sea conveniente. Bueno, ya sin más, pues le paso la palabra a Antonio, alcalde de Chipiona y médico de profesión también. Gracias, Alejandro. Bueno, yo primero que nada daros las gracias a todos por estar aquí presentes. Darles las gracias a Paco por acompañarnos en esta mesa redonda, en esta charla que vamos a tener entre todos. Darles las gracias a Tijaniel, darles las gracias a Alfonso Randón, a Juanjo y a todas las personas que estáis aquí presentes, a todos los miembros de las distintas asociaciones de Minus Válidos. Y hacía unos meses hicimos una jornada donde decíamos, ponte en mi lugar. Y yo decía, qué difícil es y qué fácil es, dependiendo de cómo queramos verlo. Muchas veces uno piensa que esto no le va a llegar nunca. Y es muy fácil salir a la calle, tener un pequeño tropezón, hacerse un ejince de tobillo y llevarse durante un mes, un mes y medio, dos meses, con muletas. ¡Qué complicado! ¡Qué complicado es andar con muletas! Imaginaros lo que es tenerse que trasladar con una silla de ruedas, o tenerse que trasladar sin posibilidades de poderse mover con toda la libertad con la que nos movemos normalmente. Muchas veces nos creemos que la minusvalía es simplemente no poder caminar, o no poder coger las cosas, o no poder ver, o una disminución psíquica, o cualquier otro problema. La verdad es que la minusvalía está en el orden del día, en el día al día de cada uno. Todos tenemos en un momento determinado una minusvalía. Todos, todos vamos a ser minusvalidos, porque todos vamos a llegar a una edad, o al menos eso es lo que queremos, llegar a una edad, en la que en ese momento vamos a necesitar de la ayuda de los demás. Y la ayuda de los demás supone reconocer que tenemos una minusvalía. Unas veces porque no somos capaces de autocuidarnos, unas veces porque no somos capaces de vestirnos, unas veces porque no somos capaces de caminar solos, y otras simplemente porque necesitamos la ayuda para contar, o para hablar, o para cualquier otra actividad. Es difícil, y como decía antes, muy fácil, ponerse en el lugar de los demás para dar la palmada en la espalda, y muy difícil para realmente hacer lo que hacemos cuando tenemos un problema de estas características. Yo recuerdo en aquel entonces que me dio por sentarme en una silla de ruedas, no sé quién se la quité, le quité una silla de ruedas e intenté ponerme a ahogar al ping-pong en una mesa, o intentar coger por un pequeño circuito, la verdad que era un desastre, me pegaba cada porrazo que no podía hacer una idea. Y una de las veces, si no es porque te llevaba Carmen atrás, me pegó un espaldarazo que para mí. Me fue al subir un pequeño desnivel. Estos pequeños desniveles, estas pequeñas cosas las vemos día a día en nuestro pueblo. Y desgraciadamente, pues, Chipiona no se salva, Chipiona es un pueblo más. Yo, bueno, muchas veces se me critica, otras veces se me alaba porque vengo de otra ciudad, o porque he llegado de otra ciudad con una experiencia de lo que he hecho durante muchísimos años, y yo recuerdo que en la otra ciudad, pues, hicimos un plan de eliminación de barreras arquitectónicas que nos duró durante 10 años. Durante 10 años estuvimos haciendo ese, desarrollando ese plan de eliminación de barreras arquitectónicas. Y hoy por hoy, pues, ese pueblo es una de las ciudades que se puede decir de España que menos problemas tiene de barreras arquitectónicas. Nosotros, desgraciadamente, nos hemos encontrado con un pueblo que sí tiene barreras arquitectónicas, muchas barreras arquitectónicas, muchas, desde el mero problema de no poder subir al acerao a la de encontrarte pequeña acera. El otro día me criticaba, o un vecino, yo creo que con toda la buena intención del mundo, pero a lo mejor es porque no sabía la respuesta, de que en la plaza de San Miguel, San Sebastián, perdón, siempre me equivoco, siempre digo San Miguel, la plaza de San Sebastián, la antigua plaza de la Valenciana, pues hemos puesto unos contenedores aterrados. Y me decían, hay que ver que va a caer usted en el mismo error que los equipos de gobierno anteriores cuando se dedicaban a poner las palmeras en medio de la calzada. ¿Ha puesto usted los contenedores en medio de la calzada? Digo, no, voy a poner la acera en medio de la calzada. Dice, ¿cómo? Digo, sí, mire usted. Porque da la coincidencia que tenemos una plaza a la que no hay un mino válido que pueda acceder si no es llevándolo en brazos. Tenemos una plaza donde desgraciadamente una sola persona con un carrito, con un niño en una sillita no puede pasear porque es que la acera tiene medio metro y con medio metro es imposible. Entonces, cuando hablamos de barreras arquitectónicas, no solo estamos hablando de los badenes, no solo estamos hablando de que no tengamos dificultad para poder acceder a la acera, sino es que tenemos dificultades incluso para caminar por la acera. Entonces, no mire usted, el contenedor no lo es puesto en medio de la calzada, es que la calzada tiene que reducirse porque es absurdo tener una calzada allí de 8 metros, 10 metros, y tener una acera de medio metro donde no se puede caminar. Es por eso que muchas veces los que estamos en lo que es la gestión política en el día a día de nuestro pueblo, pues tenemos que ponernos muchas veces en su lugar. Y yo le pediría a las asociaciones, a todas las asociaciones, a todas las personas que están aquí presentes, que tienen esas dificultades, pues que nos tirasen mucho de la oreja, porque es verdad que nos olvidamos de ellos. Y hay que ser honrados, y hay que ser sinceros. Y es verdad que muchas veces, desgraciadamente, parece que estamos pensando en un urbanismo precioso, una ciudad muy linda, una ciudad no sé cuánto, y cuando nos damos cuenta, hemos hecho una ciudad para cualquier persona, menos para las personas que realmente lo necesitan. Y todos tenemos el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho. Pero sin embargo hay otros que tenemos más obligaciones, y tenemos la obligación de acordarnos de ellos. Por eso, este foro para mí es muy importante, es muy interesante. Yo me alegro enormemente que estemos celebrando este foro aquí, y que el Partido Popular, pues de alguna manera, muestre ese deseo de hacer las cosas de una manera distinta, y que ponga de manifiesto en una mesa donde podamos hablar tranquilamente entre amigos, y podamos decirnos las cosas como tenemos que decirlas, y para que, entre todos, podamos hacer una ciudad mejor, una ciudad más cómoda para vivir, y una ciudad donde nos podamos mover más libremente. No me quiero agarrar más, porque si no, entonces la mesa va a ser mía. Y la mesa no es mía, la mesa es de Paco. Yo, me parece que la palabra se la tengo que ceder, no sé si a Alfonso, o a Alfonso. Entonces, le cedo la palabra a Alfonso. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. No tengo que deciros bienvenido a Sibiona, porque siempre que el alcalde habla dice bienvenido a nuestra ciudad, que es la ciudad más bonita del mundo entero, y que vaya a tener unos 10 precios. Sois todos sibioneros, con lo cual, estamos muy a gusto en nuestra ciudad, lo que pasa es que sí queremos hacer la mejor. ¿Vale? Alfonso, le cedo la palabra. Muchas gracias, alcalde. Alejandro, Paco, Sanía, compañero Juanjo Marmolejo, de Diputación Provincial, y a los miembros Isabel, mi delegada favorita de Bienestar Social, cuando yo estaba en la Diputación Provincial, y al equipo de gobierno. Bueno, yo he tenido amplia experiencia en esta materia, porque desde que entré en el ayuntamiento del puerto a gobernar, pues he ostentado la representación de la tenencia alcaldía de obra, y también pues tuve el honor y el orgullo de trabajar con un colectivo en el pueblo de Santa María, que es un colectivo muy reivindicativo, son personas muy luchadoras, y que quieren tener una ciudad accesible, como es el colectivo de la Gaviota del pueblo de Santa María. Entonces, pues me tocó presidir la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas y del Transporte. Y fueron cuatro años muy intensos, cuatro años donde nos vinieron esos planes G que mandó el gobierno anterior, y donde aprovechamos, en consonancia con ello, aprovechamos también para realizar multitudes de obras que se realizaron en la ciudad. Y siempre de acuerdo con ello y siempre trabajando con ello. Y al final, pues hicimos muchísimos itinerarios accesibles, remodelamos muchísimas calles que las hicimos accesibles, donde para lo que nosotros es un centímetro, que evidentemente no es nada, para vosotros un centímetro, pues es mucho. Y la verdad es que trabajamos muy bien y también adaptamos multitud de edificios municipales que no estaban adaptados. Que creo que es una de las grandes carencias que tiene la Administración, los edificios públicos. Porque si somos cumplidores de la legislación, pues lo primero que tenemos que hacer es adaptar los edificios públicos a todas las personas con movilidad reducida. Entonces fueron cuatro años muy intensos. Y la verdad es que para mí fue un gran orgullo trabajar con esta asociación, aparte de otras asociaciones que tenemos en el puerto y otros colectivos. Y de ahí, pues me tocó, con mi compañero Juan Omar Molejo, pues liderar o gestionar un área, como es el Área de Desarrollo y Bienestar Social en Diputación, pues gracias a la confianza que me dio el presidente provincial, el presidente de la Diputación, Pepe Loaiza, donde me dijo, bueno, ahí tienes este área, ahí la tienes y ya sabes lo que tienes que hacer. Y la verdad es que me sentí también muy a gusto porque creo que las personas no se miden por que sean mejor o peor, sino por su capacidad de voluntad y de implicarse en los problemas de las personas. No tiene que ver nada con consonancias políticas, ¿no? Porque es verdad que la bandera de lo social no lo tiene determinados grupos políticos, sino la bandera de lo social lo tiene toda aquella y cada una de las personas que están implicadas, que tienen voluntad, que tienen ganas y que sobre todo quieren hacer un mundo mejor y más accesible y un mundo más justo para los demás, lo que llamamos la justicia social. Yo creo que eso es muy importante y eso no tiene ningún color político ni ninguna bandera política, ¿eh? Hay muchos colectivos, como colectivos de discapacitados, Alzheimer, síndrome de Down, Afana, la Iglesia, y son personas que se implican y son personas que por encima de la ideología está la persona. Y yo creo que eso es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Y me tocó la Diputación Provincial y también me tocó, pues, trabajar con todos y cada uno de los colectivos, ya de todo ámbito, discapacitados, físicos, mentales, ONG, gente sin recursos. Y la verdad que fue un área también bonita, un área para estar implicados y un área que es lo que tenemos que hacer los políticos. Un área es para estar el día a día con la gente en la calle, donde, como ha dicho bien el alcalde, donde vemos la realidad y donde vemos que hay aceras que no podemos salvar el obstáculo. Y para nosotros, pues lo he dicho antes, no es ningún problema, pero para vosotros sí lo es. Entonces, bueno, y ahora mismo pues tengo el honor, y fue una de mis prioridades en el Congreso de los Diputados, pues, aparte de la Comisión de Defensa, a la cual también pertenezco, pues, conocer a Paco, Paco Baño, y ponerme a su disposición porque creo que podemos hacer mucho, podemos trabajar bien, y sobre todo podemos hacer mucho bien. Entonces, bueno, para mí es un orgullo también estar en esta comisión, a la cual ya le he ofrecido toda mi predisposición para trabajar con él. Y yo simplemente voy a hacer una reflexión, ¿no? Y creo que los poderes públicos, los políticos, tenemos que ser muy conscientes y tenemos que estar a pie de calle, pues, para ver cada uno de los problemas que tienen los ciudadanos. El alcalde lo ha dicho, y yo creo que es justo que se reconozca, porque muchas veces dicen, no, si son tres o cuatro. No, tres o cuatro no son, porque todo el mundo es verdad que tiene el mismo derecho, aunque todos también tenemos las mismas obligaciones, pero sí tenemos que ser conscientes, tenemos que tener voluntad de sacar todos los temas adelante, de hacer una ciudad más accesible, más cómoda para los demás, de hacer adaptar los edificios públicos y, sobre todo, trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Así que me tenéis a vuestra disposición el Congreso de los Diputados, y yo soy diputado por Cádiz, y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, a continuación le vamos a dar las palabras a Estefanía Caballero, jurado, que ya es licenciada en fisioterapeuta, y además es colaboradora de muchas de las procesiones que aquí se encuentran hoy. Así que Estefanía, tú. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que muchos de los que estáis aquí ya me conocéis. Como le ha dicho, soy fisioterapeuta, colaboro con la Asociación de Fibromialgia de aquí de Chipiona, con la Asociación Española contra el Cáncer, y también estuve unos meses trabajando en Afanas, en San Lucas. Yo hoy os voy a hablar desde el punto de vista de mi profesión y de mi experiencia. Yo lo primero que quería aclarar, como ha dicho antes Antonio, aclarar un poco a qué se refiere el término discapacidad. Porque todos, cuando decimos discapacidad, todos pensamos en la persona que conocemos que está en una silla de ruedas, o el niño que ha nacido con algún síndrome. Pero según la Organización Mundial de la Salud, este es un término que abarcaría, digamos, tres campos. La deficiencia, las limitaciones de la actividad, y las restricciones de la participación. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Pues la deficiencia se refiere a cualquier alteración que haya en nuestra estructura corporal o en nuestra función corporal. Las limitaciones de la actividad, pues cualquier dificultad que tengamos para realizar cualquier acción. Y las restricciones de la participación se refieren a la imposibilidad de participar en situaciones vitales. Es decir, lo que quiere decir discapacidad, la discapacidad lo que mira es nuestra interacción con las características de nuestro cuerpo, cómo interactuamos con la sociedad en la que vivimos. Si tenemos en cuenta esto, sobre todo cuando hablamos de deficiencia, que decimos que es cualquier problema que afecta a nuestro cuerpo, como dijo ante Antonio, cualquiera de los que estamos aquí, todos somos discapacitados potenciales. En cualquier momento de nuestra vida nos podemos ver de esa manera. Yo lo veo cada día, ¿no? La persona que simplemente sufre un esguince de tobillo tiene que estar con los bastones. La persona que se opera de una prótesis de rodilla, una operación que en tres o cuatro meses está totalmente recuperada, pues hay personas que no pueden acudir a rehabilitación hasta que han pasado 15 o 20 días porque viven en un quinto piso sin ascensor y no pueden bajar. Y esa persona está perdiendo tiempo de recuperación y es una persona que en cuatro meses va a estar bien, pero durante ese tiempo es una persona discapacitada. Hoy me decía una chica, esta tarde en el hospital, es una chica que ha tenido un problema en un tobillo, pero bueno, no daban con lo que era, le han hecho muchos estudios, y hoy me decía una frase que me ha llamado la atención, dice, cuatro meses de mi vida robados. Me decía ella, una chica joven, madre de dos niños, y ha estado cuatro meses sin poder hacer una vida normal y casi sin poder hacer cargo de sus hijos, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención cómo ella lo ha explicado. Luego también, cuando el otro día me he comentado otra señora, por fin me puedo lavar, yo sola. Simplemente se había operado de una hernia discal, que vale, que es una operación importante, pero que se puede recuperar bien. Pues a esta persona la tenían que lavar, que vestirla. Hoy en día está bien, pero ha estado mucho tiempo dependiendo de otras personas. Yo lo que quiero decir con esto es que creo que lo importante es dejar de ver la discapacidad como el problema del vecino de enfrente, del amigo que conocemos, verlo como algo ajeno a nosotros. Yo creo que esto tiene que ser una lucha de todos. Yo sé que es repetirme un poco con lo que han dicho ellos, pero es que es así, es que lo vives día a día. Personas que en un segundo, en un minuto, ven su vida totalmente cambiada. Y que además, en ese momento, cualquiera de vosotros que lleváis toda la vida de esta manera, sois más autosuficientes que cualquiera de nosotros en esos tres, cuatro meses o quince días. Mari Carmen, me acuerdo que cuando la tratábamos en la clínica íbamos a cambiar las camillas, las camillas eran fijas y ella se subía sola. Y ojo si se nos ocurría ayudarla, ¿eh? Y entonces fuimos a cambiar las camillas por unas hidráulicas y le faltó dando un tortazo, vamos. No me cambié las camillas que entonces, ¿qué voy a mover yo? Me decía. Fíjate la diferencia, ¿no? Nosotros durante unos días nos vemos incapacitados, se nos viene el mundo encima y ellos casi que quieren superar cada día más obstáculos. Entonces yo hoy, mi misión aquí era simplemente transmitiros eso, el que en cualquier momento de nuestra vida nos podemos ver en el lugar de ellos. incluso vernos más agobiados que ellos, que debemos acompañar a estas asociaciones en su lucha. No sabemos en qué momento nos va a hacer falta incluso la ayuda de todos ellos o las enseñanzas de ellos. Que se aprende mucho de estas personas, porque yo aprendo cada día, pero donde aprendí muchísimo también es en Afanas, porque lo que nosotros vivimos como una desgracia, pues esta persona es su vida, su vida es así. No han conocido otra manera de vivir. Y lo llevan bien y nos enseñan y nos transmiten cada día. Entonces yo creo que lo que tenemos que aprender de ellos y que acompañarlos en su lucha, porque el objetivo final de todos es conseguir un mundo mejor y más adaptado para todos. Porque yo creo que si todos vivimos en este mundo, todos tenemos derechos a movernos por este mundo. Y nada más. Prometí ser breve y esto es lo que quería decir. Gracias a todos. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Francisco Baño Farré. Él es diputado nacional del Partido Popular y es el único minusválido que nos representa en el Congreso de los Diputados. Es técnico ortopédico, vocal de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y es portavoz de la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad. Y además también escribe y recientemente ha escrito un libro que se llama Perdonen que no me levante. Está a la venta y además es un libro que está donado para recoger fondos para una asociación de menogolía. Bueno, Paco tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Gracias a los asistentes por venir. Gracias a los compañeros de mesa, alcalde, Estefanía, Alejandro, los compañeros de partido, a los miembros de las asociaciones que están aquí representados. En fin, en general, gracias a todos porque, bueno, no es un tema atractivo lo de la discapacidad. Por eso yo quizá lo que decía mi amigo Alejandro me ha gustado enfocarlo desde el punto de vista del humor porque es que necesariamente no tenemos que ser personas taciturnas, malhumoradas, con mal genio y tristes. ¿Por qué no? O sea, podemos tener el mismo tipo de humor que el resto de los ciudadanos que tienen buen humor. Y yo lo he tratado de enfocar desde ese punto de vista y luego lo he trasladado a mi vida diaria. Bueno, en primer lugar quiero hacer una cosa, creo que es de justicia, y es que quiero agradecer especialmente la sensibilidad que me han demostrado mucha gente aquí. Bueno, yo digo siempre, me vais a perdonar, yo me considero chipionero de verano. Me gustaría ser de todo el año, pero es que trabajo en Madrid, vivo en Toledo y trabajo en Madrid y no puedo, pero siempre que puedo me escapo porque me encanta, disfruto, desde que conocí esta zona, me parece que se vive muy bien, la gente es estupenda, muy buena gente, se come muy bien, yo disfruto. O sea, que soy un gaditano de verano convencido, además. Por lo tanto, siempre que puedo vengo. Pero sobre todo me ha hecho gracia una cosa añadido a mi criterio de la sobre Cádiz, la sensibilidad que demuestra, pues mira, gente como por ejemplo mi amigo Alejandro. Alejandro no tiene nada que ver con la discapacidad, absolutamente nada que ver. Y es el tío que se ha molestado en preparar esto porque le parecía interesante que yo contase un poco mi experiencia como diputado, como persona con discapacidad, y le ha parecido interesante y se ha movido y se ha empleado, porque para organizar esto no sale de él. Quiero decir que, en primer lugar, a Alejandro. En segundo lugar, al alcalde, por supuesto. El alcalde tiene la vocación, tenéis una doble ventaja porque tiene su doble condición de alcalde y médico, con lo cual la sensibilidad tiene garantizada y eso favorece a los chipioneros. Al resto de los compañeros del partido, mi amigo Alejandro, que somos compañeros allí en el Congreso, y además da la casualidad que, aparte de ser diputado por Cádiz, también vocacionalmente se ha metido en la comisión de discapacidad, o sea, que tiene una vocación también por estos temas, también le interesa, lo ha dicho, ha trabajado en el campo este, y creo que demuestra eso, una sensibilidad especial. Por supuesto, Estefanía, al resto de los compañeros que están aquí. Bueno, todo lo que está aquí, yo le doy por hecho una sensibilidad especial. Y eso siempre es de agradecer, porque la gente con sensibilidad es gente interesante, gente que merece la pena. No se trata de ninguna, esto no es un mitin político. Si es verdad que yo tengo mi doble condición, yo soy del Partido Popular, diputado por Toledo, del Partido Popular, pero también soy discapacitado. A mí me gusta decir, cuando estoy en ambientes como este, digo, me quedo antes con los discapacitados que con los políticos. Digo, porque lo de ser diputado se cura y la paraplegia, ¿no? O sea, que yo me quedo con los discapacitados. Y luego, otra cosa que también me encanta contar, que no a todos mis compañeros les viene bien, Alfonso, espero que no te molestes, cuando me dicen, oiga, ¿es usted el único diputado municipal? Y digo, ¿con certificado sí? Dicho esto, quiero decir que esto, lo ha dicho también Estefanía, esto es la discapacidad, es algo que, bueno, es una cosa muy subjetiva. Yo sí soy discapacitado, pues efectivamente para caminar, para hacer una serie de actividades, pues tengo una discapacidad, otros tienen una discapacidad mental, pues para desarrollar otro tipo de actividad. Mi amigo este que es del Sevilla, ¿no? Ah, no, perdón, del Betis. Pues, cada cual tiene una discapacidad, pero es que, ojo, que hay mucha gente que tiene una discapacidad que no es consciente de que la tiene. Yo he conocido gente que su timidez le ha condicionado más que a mí mi silla de ruedas. Y, por supuesto, ¿quién no es incapacitado económico? O incapacitado laboral. Y con una particularidad, el que no lo es, porque efectivamente, afortunadamente no somos todos, pero a discapacitarnos vamos todos, pero a viejos sí queremos ir todos. Y con la edad, con la edad nos vamos a convertir en cierto grado en discapacitados. Alguna limitación vamos a tener. Por lo tanto, tengamos una buena predisposición hacia este campo, que creo que merece la pena. Por eso decía lo de la sensibilidad. Mira, en España, en cualquier caso, sabéis que cerca de un 9% de la población, casi 4.000, 3.850.000, según la última encuesta, tiene algún tipo de discapacidad. 3.850.000 personas que no han resuelto su nivel de ciudadanía en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, la sociedad estamos en deuda. Estamos en deuda porque no es que hacemos nada en contra de la discapacidad, pero a lo mejor no facilitamos las cosas como deberíamos. Y ojo, que casi 4.000.000 de personas con discapacidad, más sus familias, son muchas personas. Son muchas personas que hay que tener en cuenta, que hay que cuidar y que hay que tener sensibilidad para ello. Y por supuesto, estas 4.000.000 de personas, o cerca de 4.000.000 de personas, no tenemos, o no tienen, o no tenemos resuelta el día a día, la cotidianidad, el moverse como cualquier ciudadano en otras condiciones. Por lo tanto, tiene sentido que en un Congreso de los Diputados, haya una comisión específica que trate los temas de estas personas hasta que por lo menos se resuelvan. Y en ese sentido es donde yo llevo tiempo trabajando, esta es mi tercera legislatura, o sea, llevo 8 años trabajando en este campo, y la verdad, he de decir que hemos avanzado considerablemente. También ha dicho muy bien Alfonso, y yo quiero recalcarlo, yo no vengo a hacer hoy un mitin político, yo no voy a hablar de que aquí tenemos el 31% de paro en Andalucía, o si los eres, si es culpa de los que están al frente y los que mandan, no quiero entrar en eso. Además, digo una cosa en cuanto a eso, no me gusta meterme con la gente. Lo de los eres y lo de las fraudes, no me gusta meterme, bueno, solamente digo, si los que están al frente lo conocían, pues son malos gobernantes. Me miento, si no lo conocían son malos gobernantes, pero ignorancia, y si lo conocían son corruptos. Pero no quiero entrar en eso, quiero entrar en la discapacidad, que es lo que a mí me preocupa y me interesa. Y sí quiero corroborar una frase que ha dicho Alfonso. La sensibilidad, lo social, no es patrimonio de ningún partido, ni de la izquierda ni de la derecha. No es patrimonio de nadie, y es algo que yo, además creo que puedo avalar con hechos. O sea, yo, no sé si sabéis que en el Partido Popular, el primero que corrió el riesgo de llevar, no sé si acordáis, hace ocho años, que había que modificar el Congreso de los Diputados, por el gasto que suponía, la noticia era el gasto que suponía. Hay que modificar el Congreso de los Diputados porque viene un tío en silla de ruedas. El culpable era yo. Hoy en día no digo culpable, digo gracias a mí, porque ha abierto la brecha. Pero todo el culpable era yo. Pero bueno, alguien tenía que ser, me tocó a mí. Pero es que hoy en día, por ejemplo, es decir, que tengo compañeros, tres diputados, uno en la Asamblea de Madrid, otro en la Asamblea de Castilla-La Mancha, y cada vez somos más del Partido Popular, por lo menos, que es el que yo conozco, que en temas de lo social ha demostrado una vocación, y es en lo que yo reivindico a la gente que esté pendiente, que se preocupe, y que procure mejorar las situaciones. Porque, como decía, la sociedad no es injusta, no es ingrata, o sea, no es injusta voluntariamente, no nos pone pegas, no nos pone barreras deliberadamente, no, es que no nos conoce. Es ignorancia. El problema es que no nos conoce, no, no está familiarizada con la discapacidad, por lo tanto, todo lo que no conoces optas por pasar de ello. Como no me afecta a mí, esto es cosa de otros. Yo también, hasta que me accidenté, me contaban que uno, que el primo de un cuñado, de no sé qué, ha metido en un accidente, te lo contaban, decías, qué pena, y se quedaban ahí, pero un día de repente resulta que el primo del cuñado, no sé qué, eras tú, te digo, anda, que me toca a mí. Y entonces empiezan a tomar interés y a preocuparte por ello. Y como decía el alcalde, yo creo que las barreras no son las barreras físicas, las barreras son la vocación, la voluntad de aceptar a la gente en igualdad de condiciones, o sea, a aceptar la diversidad, cada cual tiene unas características distintas, y hay una frase que describe muy bien la situación que yo trato de transmitir, nadie vale para todo, y todos valemos para algo. Y luego habrá que buscar el roto para el descosido para cada cual de nosotros, y en ese sentido es lo que yo trato de vender a la sociedad, vender simbólicamente, no, vender, es decir, oiga, cuente con nosotros, no se puede permitir, la sociedad no se puede permitir el lujo de presidir de un colectivo de 4 millones de personas, que seguro que pueden aportar muchísimo en muy diversos campos, en muy diversas materias, aportar y enriquecer el país, y ellos ser, convertirse en ciudadanos de primera categoría, del mismo nivel que el resto, y en ese sentido yo lo reivindico, y es un poco mi función, y es lo que yo me gusta hacer, y hoy creo que es lo que pretendo hacer aquí, transmitir, y ya sé que los que estamos aquí estamos todos convencidos, pero yo quiero que eso se transmita, y cuando hablamos de barreras, como decía el alcalde, las barreras físicas, las barreras arquitectónicas, es lo que llamas, cuando hablas de barreras piensas en las escaleras, las barreras van mucho más allá que las escaleras, las barreras son del entorno, los medios, los productos, los servicios, todos son barreras, barreras de la comunicación, barreras del transporte, barreras de la educación, barreras de acceso al empleo, entonces, es que hay mucho que romper, y no hay que reivindicar con la bandera, y con, no sé, con la protesta, sino simplemente por las buenas, pero haciendo ver que estamos ahí, que somos un colectivo, que necesitamos una ayuda especial, que una vez nos dan las condiciones, podemos desarrollar como el resto, yo no soy ni mejor ni peor diputado que otros, pero algunas cosas gano yo, y en otras me ganan a mí, pero una vez me ponen las condiciones de trabajo, como el resto de los diputados, pues, hago lo mismo, yo llego a la misma hora que llega mi amigo Alfonso al Congreso, voto a la misma hora que él, cada cual tiene su competencia, cada cual hace su trabajo, pero no, el por qué ande yo no me gana, hombre, me gana andar, sí, eso sí me gana, pero en otras cosas a lo mejor al MUS le gano yo, perdóname, pero al MUS probable que te gane. Bueno, quiero decir que todo el mundo tiene su función, tiene su trabajo, y es lo que yo trato de transmitir, y trato de transmitir un cierto optimismo, primero, al colectivo, al colectivo al que yo pertenezco, de que hay mucho que hacer, de que tenemos mucho campo, de que las cosas han mejorado, que yo soy optimista, que yo, que llevo 40 años desde que me hacía el T, he visto la progresión aritmética convertida en progresión geométrica en los últimos 15 años, al principio era uno más uno, dos, más uno, tres, uno, dos, y de repente empezaba a multiplicarse, y ahora ya las cosas van mejorando, y no estamos en el mejor de los mundos, y están aquí mis colegas, y seguro que están conmigo, en que no estamos en el mejor de los mundos, que queda mucho por hacer, por supuesto, pero hay un nivel de concienciación, y está aquí en esta casa, en esta sala, toda esta gente que está aquí, no todo el mundo tiene una discapacidad, hay un nivel de sensibilidad, hay un nivel de concienciación, y lo que más me alegra es que están mis colegas, los políticos, que mandan en el ejecutivo de la ciudad, o de la diputación, o sea, están aquí tomando nota, y algo se transmite, y algo mejora, y poco a poco hemos conseguido, y no estamos en el mejor de los mundos, pero vamos por el buen camino, y yo lo que quiero simplemente es transmitir ese entusiasmo, primero, a los míos, a los como yo, pues oye, que las cosas van mejorando, que sigamos trabajando, sigamos empujando, porque hay que empujar, que en algo quiere, algo le cuesta, pero en la sociedad decir, oiga, que estamos aquí, que atiéndanos, que baje un poquito la mirada, y verá que abajo hay una serie de gente, que tiene unas limitaciones, unas dificultades, por lo tanto, vamos a pensar en todos, además hay una cosa, un concepto que se valora mucho últimamente, que es el diseño universal, si yo construyo, trabajo, pienso, en las personas con más dificultad, soluciono para todos, si pienso solamente en la gran mayoría, pues sí, defiendo la gran mayoría, pero hay una pequeña minoría, que se queda excluida, lo de la rampa es muy simbólico, pero porque, y además yo lo he visto, yo lo he hecho, yo he estado esperando a mi mujer en el coche, que entré a un supermercado, que había a la salida, una rampa y unas escaleras, y estaba esperando allí en el coche, porque estaba esperando yo yendo la radio, y se me ocurrió contar, a ver el número de gente, que bajaba por las escaleras, y el número de gente que bajaba por la rampa, el 70% bajaba por la rampa, y no eran minusválidos, no, es que es más cómodo, lo más cómodo, para el que tiene más dificultades, es cómodo para todos, vamos a pensar en ello, pues desde la posición del alcalde lo ha dicho, vamos a hacer las cosas, de manera que a partir de ahora, pensemos, oye, que hay gente, y ya no minusválido, una persona que tiene un esguince, que es provisionalmente minusválido durante un mes, o una madre con un carrito de niño, o con el carro de la compra, vamos a pensar en ello, yo creo que eso no es, pensar así es, es ser un país avanzado, tener un nivel de concienciación grande, tener un nivel de sensibilidad grande, y mejorar las condiciones de vida para todos, si lo mejoramos, las mejoramos para todos, yo creo que, lo he dicho, nadie tiene la exclusiva de los asuntos sociales, de la sensibilidad, de mejorar las condiciones, yo creo que está en función de las personas, y las personas, en la medida en que, la gente, la sociedad es buena, la gente, yo no tengo nada contra la sociedad, la gente no pretende hacer daño, no pretende perjudicar, no pretende no, no te afecta, como no es cosa tuya, como es algo que, que no tiene nada que ver contigo, pues, bueno, esto es cosa de, esto es cosa de los minusválidos, claro, pero, los minusválidos, pues, usted mañana, piense usted un poco, que a lo mejor, si lo hace, el día de mañana, como he dicho, que usted será mayor, y que le da dificultades de movilidad, de dificultades de lo que sea, y si lo ha previsto, siempre le podrá venir bien, y en ese sentido, y, hombre, hemos hablado cuatro, yo tampoco quiero enrollarme mucho, que ya sabéis que los políticos nos dais una cachofa, y que nos vuelve locos, no sé, que no, pero sí quiero decir que la, la, la discapacidad, en este país, ha tomado carta de naturaleza, hasta en la política, y hasta en la legislación, nosotros, los que nos dedicamos, los legisladores, podemos decir que, bueno, para mí fue un hito importante, entrar como legislador, ¿no?, y ya para mí, el pensar que, cuando yo entré en el Congreso, que, insisto, el comentario, buf, hay que hacer obras, hay un edificio antiguo, y hay que tal, no sé qué, y la noticia, que salió profusamente en la prensa, pero yo creo que la noticia, era por los gastos que ocasionaba, no porque un discapacitado llegase así, sino porque, es un buf lo que hay que hacer, luego resulta que ya, nos hemos familiarizado, además yo he dicho una cosa, cuando yo llegué allá al Congreso, pues claro, era diferente, yo digo que hasta los cuellos crujían, cuando me seguían la vista, crujían los cuellos, ¿no?, porque, ¿y este que hace aquí?, ¿y a la que ha venido este? Y ahora, hoy en día, ya creo que, afortunadamente, yo, no yo, sino la representación que yo soy, porque en el fondo soy un representante de la discapacidad, pues ya formo parte del medio, ya soy uno más, ya nadie me tiene en cuenta, hace poco, al final de la legislatura anterior, tuve una intervención en pleno, yo en el pleno tengo, como no subo a la tribuna, porque, bueno, es una escalerita muy estrecha, y me incómodo, y al final optamos por poner delante de la tribuna, pues una mesa, un poquito así, de este tamaño, con el micrófono, la imagen prácticamente es la misma, y es una representación digna de la discapacidad, creo que no menosprecio la situación, pero me hizo gracia porque me tocaba intervenir, y me tocaba intervenir después de un diputado catalán, Sánchez Llebre, que me tenía un esguince, y entonces, llama el presidente, mi anterior, mi predecesor era Sánchez Llebre, pues ahora el señor, tiene la palabra el señor Sánchez Llebre, y realmente el señor Sánchez Llebre se levanta, con dos bastones, la gente se queda toda pendiente, mirando, como se desplaza hasta la tribuna, le llama la atención, deja los bastones, se pone a hablar, suelta su speech, acaba él, con el señor Baño, hago yo, nadie me mira, nadie me hace caso y tal, y digo, señores, estoy bien contento y bien alegre, ¿saben por qué? Porque resulta que el señor Sánchez, me ha llamado más la atención, porque tiene un esguince que yo voy en silla de ruedas, eso significa que ya formo parte de, como representante del colectivo de la discapacidad, ya formo parte del día a día de la casa, ya no llamo la atención, ya soy uno más, que es mi pretensión, y que conste que yo muchas veces me siento un poco responsable, de que mucha gente, yo no, yo no, yo no tengo como partido, efectivamente, pero, siempre digo, que mi primera bandera es la discapacidad, por lo que he contado antes, porque esto no se cura, y lo de ser diputado sí, y luego el segundo, soy del Partido Popular, pero en primero soy discapacitado, y en el fondo, pues, yo, mucha gente, del colectivo de los discapacitados, el ser el primero, el que llame la atención un poquito en ese sentido, pues, te están viendo como el responsable de lo que pasa allí en discapacidad, y es una dosis de responsabilidad que yo sí me siento un poco con carga de ello, y procuro, procuro hacerlo lo más digno posible, además, os diré que en la comisión de discapacidad, que ha sido una comisión que ha tenido una progresión importante, porque empezó como subcomisión, luego comisión no permanente, ya es comisión permanente, ya falta ser legislativa, pero vamos mejorando, pues la comisión, yo tengo a gala, que soy el más veterano en esa comisión, porque yo voy a otras legislaturas, tengo a gala de que casi todo, como decimos los políticos, se pastelea, se pastelea, quiero decir que ahí nadie impone criterios, es cierto que el tema es propenso al pacto y al acuerdo, el tema de la discapacidad, creo que a todo el mundo hay que ser muy cruel, para no estar de acuerdo en seguir avanzando, en mejorar, pero a todo el mundo le gusta poner el acento en su partido, en su ideología, a mí el primero, pero sí que hemos decidido una especie de decisión tácita entre todos, de que lo que se haga, se haga de mutuo acuerdo, si es posible por unanimidad, pero si no, por mayoría siempre sale, o sea, siempre hay un acuerdo por mayoría, como último ejemplo, lo que hemos tenido hace poco, en la semana pasada, el martes pasado, hubo una moción, con frecuencia de una interpelación, del partido nacionalista vasco, que Emilio Lavarria, llevaba una iniciativa sobre centros especiales de empleo, que conocéis muy bien, que a nosotros es un trampolín, bueno, Maricarme está haciendo un gesto, así como bien que los conocemos, y los conocemos con cierta crítica, ¿no? O sea, son susceptibles de sospecha, en algunos ámbitos sí, es un trampolín, el centro especial de empleo, es un trampolín para el empleo ordinario, y de las personas con discapacidad, porque el problema es que muchas veces, no confían en nosotros los empresarios, no se fían de que vamos a hacer, entonces, este trampolín te sirve para saltar luego al empleo ordinario, bien, se trataba de un tema sobre, el empleo de las personas con discapacidad, en centros especiales de empleo, y además me acuerdo que me llamó la ministra, y me dice, oye Paco, quiero que lleguéis a un acuerdo, y digo, ya sabéis ministra, que en estos temas, cada cual se deja un poquito, de su criterio ideológico, en aras de un acuerdo, porque el colectivo no nos perdona, cada vez que no estamos, si no estamos acordados, el colectivo no nos perdona, los representantes del sector siempre dicen, oye, nos parece mentira, y la verdad es que, estamos ahí tensando la cuerda, yo cedo un poquito de lo mío, cedo un poquito todo de lo tuyo, el otro tal, nosotros metimos una enmienda, ahí había que añadir, bueno, el hecho es que, al final la iniciativa, salió por unanimidad, hombre, en el Congreso de los Diputados, cuando una iniciativa sale por unanimidad, todos los partidos nos sentimos satisfechos, todos, porque en el fondo es como, como, lo que deberíamos hacer siempre, que no solemos hacer, porque para eso hay ideologías, y todas son muy respetables, todas las ideologías son respetables, el hecho de que salga por unanimidad, un poco es debido, gracias, a la discapacidad, la discapacidad, que te digo, como he dicho antes, insisto, ha tomado carta de naturaleza, en la legislación española, empezó en el año 82, con la LISMI, los que estáis familiarizados con el tema, la LISMI fue la primera que entró en el Congreso, donde la discapacidad, se plasmó, y se habló por primera vez, de la discapacidad, en las leyes españolas, específicamente, la ley de igualdad oportuna, la ley de integración social de minusos, desde el 82, fue la primera, han habido muchas más, se han mejorado mucho, el movimiento asociativo ha ido creciendo, es un movimiento que ha cuajado muy bien, que se ha hecho reivindicativo, pero serio, sensato, con pragmatismo, se reunió en torno a una cúpula organizativa, que se llama CERMI, CERMI es el acrónimo de Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que trabaja muy bien, que tiene ascendiente ante la Administración, ante el Gobierno, y eso ha hecho que la discapacidad vaya mejorando, ha mejorado, otras leyes importantes fueron, aquí tenemos, con nosotros tengo otro amigo, que es una persona que yo le tengo una admiración especial, que es un hombre absolutamente integrado en el tema de la discapacidad, que es un notario del Puerto de Santa María, mi amigo Patricio, pero que es el tío que más se ha dedicado a averiguar sobre patrimonios protegidos de personas con discapacidad, de una manera altruista, no como notario, sino como persona entregada, y yo he contado con él, de hecho, yo en una ocasión compareció en el Congreso, para que nos hablase de eso, para que nos ilustrase a los propios diputados, de cómo había que enfocar los patrimonios protegidos, la ley de patrimonios protegidos, es una ley que surgió, para dar respuesta a una pregunta que todo el mundo entenderéis, sobre todo los que tenéis familiares con discapacidad, o sea, que mi hijo tiene una discapacidad, que va a ser de él el día que yo falte, cómo se va a poder resolver su problema económico, y para eso se establece un criterio de poder establecer unos patrimonios que puedan ser los que den sustento a la vida digna de ese chico el día que yo falte, y en ese sentido, ya digo, el que más sabe, además de una manera altruista, que no lo hace por trabajo, sino por afición, es mi amigo Patricio, y esa ley tuvo mucha importancia, porque daba, o pretende dar respuesta a esa situación de esos padres que piensan en su hijo, pero también se hizo después, en el año 2003, la LIONDAO, LIONDAO, que es el acrónimo de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que es una de las leyes que no está del todo desarrollada, se ha desarrollado en gran parte, pero no está del todo y todavía queda, pero es otra de las leyes que también ha conseguido que la sociedad en España sepa que nosotros ya no somos bichos raros, que ya no hace falta que, como cuento en el libro este de anécdotas, que cuando yo iba a comer a un restaurante con mi mujer, el camarero le preguntaba a mi mujer, ¿qué va a tomar el señor? y dice, no, pregúntele, que él habla. afortunadamente esas cosas van mejorando, se va superando, o un ciego que me contaba que me iba con su perro guía y le pregunta a un señor, ¿dónde está la calle, no sé, la avenida de la Constitución? y el ciudadano le decía al perro, dice, mira, según sube la primera a la izquierda, y luego, dice, no se lo cuenta al perro, que el perro no entiende, el problema es desconocimiento, es ignorancia, es, ante lo desconocido no sabes cómo actuar, y entonces optas por pasar, la discapacidad no es nada tan malo ni tan feo, y por eso yo le enfocaba desde el punto de vista del humor, del buen humor, porque el humor puede ser malo, pero el buen humor, el divertimento, de la risa, de quitarle fuego, y yo creo que un poco lo que queríamos transmitir hoy aquí era esto, y a su vez, abrir un poquito a la sociedad, dos frases que yo utilizo mucho, y que me gustaría acabar con ellas, en cuanto a las personas con discapacidad, hay una que me gusta, yo trabajé en un hospital de paraplégicos de Toledo, poniendo en marcha el proyecto, con los nuevos que se accidentan, y que tienen que salir adelante, y que les cuesta mucho, y me preguntaban, dice, oye, ¿tú crees que esto tiene solución? y siempre decía una cosa, digo, mira, cuando te saques la silla de la cabeza, y te la metas debajo del culo, estás curado, esto que es un símbolo, es un símbolo, igual que sea la silla, que sea el bastón, o que sea la limitación mental, o lo que sea, en el fondo es que, lo que no puede es condicionar nuestra discapacidad, nuestra vida, o sea, nosotros tenemos una limitación, pero no veas pendiente mi limitación, normalmente, los que son, tienen astigmatismo, tienen algún problema de ojos, por las mañanas se calzan las gafas, y se olvidan de ellas, y ya no están lamentándose todo el día, hoy, que tengo que llevar gafas, mira que rabia, tengo que llevar las gafas, no, pues igual, es cualquier limitación, cualquier otra discapacidad, eso en cuanto a la, a los discapacitados, eso, y el entusiasmo, y el optimismo, de que las cosas van mejorando, no estamos, he dicho al principio, en el mejor de los mundos, pero vamos por el buen camino, no hemos conseguido, estar en la licia, en el país de las maravillas, pero estamos, afortunadamente, en un país, con buenas condiciones, con buena sensibilidad, con gente muy buena, con gente muy dispuesta, y vamos mejorando, y en cuanto a la sociedad, que es la otra parte, que tiene, que tengo de mensajes, pero oiga, que no somos bichos raros, que si nos hablan bien, y tal, pues nos saltamos, si no, podemos ser, pues como decía mi mujer, pregúntele que él habla, o sea, acuda a mí, no, piensen que los discapacitados, tienen una limitación, para alguna cosa, pero no para todo, no es lo que se llamaba antes, un inválido, un inválido, que pasa, que no vale para nada, pues la sociedad, en la vida en que nos va conociendo, nos va aceptando, nos va integrando, va teniendo en cuenta, a la hora de hacer, de actuar, de trabajar, y tal, nos tiene en cuenta, y creo que vamos por buen camino, y lo que quería, pues simplemente, y ya con esto acabo, pues transmitir esta imagen, gente de optimismo, y espero no haberos aburrido mucho, así que muchas gracias por escucharme. Bueno, antes de pasar tus nueve preguntas, quisiera hacer un inciso, a las palabras de mi amigo Paco, te agradezco de verdad, que me hayas puesto, en tan harto, que hayas reconocido, sé que eres buen amigo mío, te va a costar una cena, pero, pero, la verdad que este acto, sin Fernando, no se hubiese realizado, sin Maricarmen tampoco, sin ninguno de vosotros, se les ha afectado, no hubiéramos estado aquí, y también tengo que darle la gracia, a mi amigo Matoto, que está dejado el pecho, a todas las niñas, estas que vemos por aquí, y a todas las personas, del Partido Popular, mi amigo Emilio, mi amigo Rafael, y toda esta gente, que hemos estado, dentro de la sede, en el partido, preparando este evento, y no podía dejarlo de lado, de darle las gracias a todos, y, creo que con esto ya, podemos pasar, al ruego de, a turno de preguntas, cuando terminemos, contesta, contesta, oye, menos para que, uno tiene un amigo educado, uno tiene un amigo educado, y se acorda de dar las gracias a todos, porque a mí se me ha olvidado, perdón, menos para que, a ti, Paco, por este aquí, la verdad que sí, bueno, ya a continuación, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, o decirle unas palabras, para, por ahí cerrando, Maricarmen, ¿alguna preguntita? No, yo, pregunta no, o algo, algo que nos quieran, yo estoy muy de acuerdo con él, él, ha vivido ya lo que nosotros, ya estamos hartos de vivir, lleva menos tiempo, sentar la silla que nosotros, te has encontrado, con muchas cosas buenas, por parte, de la medicina, porque, hemos avanzado mucho, eso sí es cierto, yo la primera vez, que me partí la pierna, me quedé acojonada, entré en el hospital, y el médico, se puso la mano en la cabeza, y le dije, que yo ya venía, con la pierna de baleaje, no vaya a querer, tú vas a ponerme la baleza, y el no quererme hacer daño, que era lo que yo he pasado, cuando más pequeña, eso a mí me ha costado, yo venía, me dolía la pierna, pero que contenta venía, porque ya no era, eso que yo he vivido, de pequeña, o sea, te hacían daño, por hacerte daño, la medicina, ha avanzado mucho, la forma de tratarte, ha avanzado mucho, si es cierto, lo que dijiste, que la gente, cuando nos ve, le habla en Ardallau, aquí está de pie, porque a mí no ha pasado, a mí me gustan mucho los toros, y un día me dijo, a ella la vamos a meter, y le digo, a ella a mí, a ver, yo voy a entrar por donde mismo, está entrando la duquesa, coño, es cierto que nos encontramos, con todo eso, es cierto que tenemos, que tenemos que tener, muy buen humor, para poder, ir a para adelante, porque si no, yo no veo muchas limitaciones, en la vida, pero vamos, Alejandro, tú y yo, hemos salido desde chiquititos, si señor, nunca me ha llegado las manos, pero hemos salido, y tú sabes, como yo he sido, y como soy, no me acojona una fila de ruedas, no he tenido que ponérmela en el culo, yo ya vine con ella, bueno, no es cierto, yo andaba antes con una fila de nea, pero vamos, lo que sí es cierto, problemas, muchísimos, el que nos encontramos, los autobuses no están adaptados, no podemos salir del entorno, por favor, llévanme aquí, tengo que ir aquí, cuando, eso ya debería, lo de los autobuses, yo creo que tercer mundista, no podemos salir del pueblo, como no tenga tu propio coche, o como no, o dependas de otra persona, para que te lleve, eso, para mí, es fundamental, esto va para que se entera Antonio, y la parte del trabajo, la parte del trabajo aquí, cuesta, Alejandro lo sabe, que me ha visto a mí trabajando, y me ha visto en el puñete de pato, trabajas como una enana, para dar más de lo que da, el que está de pie, y después no te se reconoce, ni se, ni por parte del ayuntamiento, toman cartas, en decir, que hay que hacer, el 5%, el 3%, vamos a salir, no, no, el político, yo me acuerdo, de uno que le dije, escucha Antonio, esto, y yo, yo no sé nada, entonces, ¿qué coño me ir? yo llevo toda mi vida luchando, por las barreras, ahora estoy acompañada, porque tengo una asociación, antes estaba sola, yo me acuerdo, que el ayuntamiento, ¿te acuerdas Alejandro?, tenía tres escalones al entrar, y me llevé dos semanas, llegaba a las 8 de la mañana, con el alcalde, pero yo era sola, se cayó el hermano, por el hueco, un ascensor, coño, le quitó los escalones al ayuntamiento, vamos a tener que ir pegándole, cofetar a los políticos, pero cofetar, muy dura, los políticos, no se creen, es, ya está aquí esta, vamos a ver, aquí está la de la ramplita, aquí está la del ascensor, yo eso lo he vivido, yo he vivido, yo he vivido que se han dado media guardia, y he dicho yo, no, tú no, yo voy a ser más cerca que tú, el hombre, o sea, yo para poder trabajar, me he llevado 9 meses en la puerta del ayuntamiento, y he logrado trabajar, sí, pero me ha costado sangre, sudor, milagre, para que me quiten unos escalones, pues ha tenido que caer el hermano del alcalde, si no, los escalones están todavía allí, los ascensores, ahora están funcionando, la tiempo atrás, se han llevado meses, y no le han dado la mayor importancia, nadie se ha quejado, yo pensaba, pues se va a tener una que poner en la puerta del ascensor, y a todo el que pase, te importa firmar aquí, a ver si así, pero claro, cuando te ves sola, ahora porque, la verdad, me siento a ropa, por ello, porque, porque ella dice tú, ya no voy yo sola, ya no dicen la terca, ya dicen los tercos, y así divide entre varios, y toca por la menos, cada uno es muy importante, se divide y sale por la menos, y que te escuche, y es muy importante que te escuche, es muy importante que te escuche, mucho, ¿me dejas que te arremate dos cosas? Arremata, es que, yo por la forma de hablar, parece que dabas por hecho, que yo no nací, no, me he enterado que es un accidente, que yo no nací con chaqueta, y diputado, no, por supuesto, cuando me accidenté, que yo he estado, en el paro, que yo he sido, conserje, telefonista, entre otras muchas cosas, que yo he hecho, muchas cosas, quiero decir que, gratis, como decía, mi padre, maduras y a orillas del camino, mi padre decía que no había, quiero decirte, quiero decirte que, a todos nos ha costado, pero, aquí no venimos a llorar, aquí venimos llorados, me explico, lo que quiero transmitir, y perdóname, que sea así, entre nosotros podemos hablar así de crudo, porque nos entendemos, lo que quiero transmitir es, a los como nosotros, que las cosas van por buen camino, que mejoramos, que queda mucho, he dicho, no estamos en el país de las maravillas, queda mucho, que yo he estado en el paro, que me ha costado mucho conseguir, que crean en nosotros, para que nos empleen, muchísimo, que romper hasta, llegar hasta el congreso, no creas que es que, me cogieron un 10, venga, te voy a poner aquí ya de diputado, no, 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 y encima, los 350 que hay allí, incluso hasta el foro, todos son del promedio retorcido, hasta yo, hasta yo, que son gente, que compite para estar allí, que no te dan el sitio, es como las barras del alcalde, tú tírala por el, nadie quiere ser alcalde, pero tú tírala por el balcón, verás como no llega al suelo, no llega al suelo, quiero decirte que, a todos nos cuesta, ¿no? Pero, no, 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 yo creo que si transmitimos esta imagen, a la sociedad, ahora estoy pensando en la sociedad, a los que no están en nuestra historia, van a decir, esto ya está, no queremos llorar, nos ha costado mucho, da igual, aquí estamos, aquí estamos, y queremos seguir, queremos como el chiste, que supongo que lo conocéis todos, del negro que se matricula en filosofía, y le dicen, ¿en qué rama? Y dice que no, que él en pupitre como los blancos, pues nosotros queremos en pupitre como los blancos, queremos igualdad de condiciones, que el resto de los ciudadanos, no queremos mejores, yo no quiero beneficencia, yo creo que me dejen las condiciones, para poder hacer lo que hacen los demás, ni más ni menos, y en ese, poder trabajar, que me den acceso, oye, también te voy a decir, en defensa del alcalde, los ayuntamientos no son agencias de colocación, pueden colaborar, pero, no, 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 pero, escúchame, no, no, pero, insisto, yo, en quien confío, son en las personas, independientemente de su condición, su sexo, su religión, su ideología, las personas, a mí que me interesa, es, no, esa silla de ruedas, como has dicho antes, muy bien, que a mí me pasa, ¿cuántos llevas? Yo llevo cinco pasajeros y un silla de ruedas, y digo, y encima de la silla de ruedas va otro pasajero, porque es que te dicen así, ¿no? Llevo cinco y un silla de ruedas, no, un silla de ruedas, llevas seis, uno, me sentan la silla de ruedas y cinco van, bueno, lo digo porque, interesa la persona, el ser humano, es el que tratamos de reivindicar aquí, no, el discapacitado este, ¿no? Vamos a, bueno, quiero decirte con esto que, no, pues no dejar de reconocer que somos discapacitados, pero y todos, aquí todos son discapacitados, yo digo, aquí hay discapacitados económicos, discapacitados para, para el empleo, discapacitados para, para pintar, discapacitados, lo que pasa es que tiene menos consecuencias sociales, uno que no tenga ni idea, y que no tenga habilidad para pintar, pues es una discapacidad, que se puede sobrellevar muy bien, es cierto, la tuya y la mía más condicionante, pero discapacidades, Y es como el enfoque, o sea, yo conozco un tío que no va a ser nunca premio Nobel, y está frustrado porque no va a ser premio Nobel, si hay nuevo al año, nuevo al año, pues no va a ser nunca, pues te van a morir frustrado, ¿por qué? Pues porque quiere ser premio Nobel, pues no va a serlo, no va a serlo, porque entre los 6.000 millones de personas, hay nuevo al año, no va a ser nunca, olvídalo, ahora si tú no te empiezas a ser premio Nobel, si te sale bien, la idea que quería transmitir, insisto, es de que podemos, si queremos, y a la sociedad decimos, oye, contar con nosotros, que podemos, si nos dais opción, si no nos dejas entrar, si no nos quitan esos tres escalones, por mucho que digan, ahí fuera tienes las mismas oportunidades, sí, pero primero sácame fuera, porque si no me quitan esos tres escalones, no tengo las mismas oportunidades, ahí fuera estarán todas las oportunidades, pero para nosotros 6, no hay las mismas oportunidades, ahora una vez nos dejes fuera, ya diré, sí, tenemos las mismas oportunidades, vamos a luchar por ellas, optimismo, yo creo, creo que Fernando, Fernando también nos quiere decir algunas palabritas, yo quisiera hacerte una pregunta, tanto a Afonso como a ti, por el tema de normativas, menos mal que no es del Atlético, por cierto, el Vicente Calderón tiene gradas y menos válidos, que es el único campo en este país que la tiene, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, tú a ti para ti, por el tema de normativas, porque, obviamente hablando de CISSE, es una creencia de que España es el mundo del mundo, si hablamos ya de la provincia de Cádiz, ya en la leche, que aquí no hay nada preparado para ningún tipo de discapacidad, y cuando digo ningún tipo de discapacidad, no me refiero a la física, aunque ahora mismo, te hablo concretamente a la física, pero me da igual cualquier tipo, sensorial, psíquica, lo que sea, y el tema de normativas, a ver si hay algún tipo de normativa europea que se aplique aquí, porque no me cuadro un viaje que hicimos, a Bruselas, un viaje que hicimos a Bruselas, y aquí tengo testigos, que yo iba con 17 personas más, entre ellas el alcalde, y se tenían que ir turnando, empujando las sillas de ruedas, porque era la leche, era la leche, de hecho, en una estación de metro, pareciera un paso de semana santa, en Volanda, llevas a Bruselas, capital europea, del Parlamento Europeo, y no podía comerse, es que no me podía mover solo, no me podía mover solo, y ahora mismo, si no sales de aquí, te crees que esto es el culo del mundo, que aquí hay cosas que hacer, que no, que no lo niego, que aquí hay cosas que hacer, pero que, pues que os a poner, a ver si hay algún tipo de normativa que se aplique, y otra cosita que te digo, hay que hacerle un guiño, hay que hacerle un guiño a la familia, y ahí ya me da igual cualquier tipo de discapacidad, porque hay muchos discapacitados, que podrían estar bastante mejor, si la familia en su momento hubiera querido, y ahora más que tengo que poner el ejemplo de mi hermano y yo, y mi padre hubiera querido en aquel momento, que a mi hermana la obligaban, a ir a un colegio especial, y mi padre se negó en redondo, a que fuera un colegio especial, que te haría que ir en un colegio normal, y yo te lo digo así, porque ocurrió, y vivimos en Madrid, y vivimos en Madrid, en Calabanché, que nosotros estábamos hablando de, de que vivías en un pueblo de montaña, perdido de la mano de Dios, y es en la capital de España, y mi padre se equivo, para poderlo decir, esto es mi hermana, y es completamente cierto, es completamente cierto, ahora te vienes para acá, y resulta que, si me lo estás más adaptado que Madrid, en muchos casos, en transporte adaptado, en transporte adaptado, no, porque, nos hubiera gustado, que te hubieras venido, desde Jerez para acá, en transporte adaptado, no puedes, no puede venirte, no puede venirte, vale, pues, vamos a ver, si puede venir, si el taxista, te monta, y se presta a donarte la silla, pero eso no hablaba, eso no hablaba, bueno, pues, si no sales de aquí, te crees que este es el culo del mundo, te vas para Lucera, y porque yo llevaba relevo, que parece una carrera de relevo, ahora lo cojo yo, ahora lo cojo yo, ahora lo cojo yo, ahora lo cojo yo, hasta que después de esta ruida, me decía, aquí yo llevarme, que me habéis dejado aquí en una esquina, y es así, y claro, te lo digo, y te lo digo completamente claro, y a mí me gustaría saber esa normativa, esa normativa, en qué tipo, en qué tipo afecta, porque aquí parece que no, pero aquí vamos mucho más avanzable, en una capital europea. Sí, dos cosas, es que siempre tenemos tendencia a lo que dices tú. Y perdón, y me quedo con una frase de, nuestro señor alcalde, le dio en la campaña de las locales, le dio un, un algo en la espalda, y cuando iba a las reuniones, la primera frase que me dijo, me le dio muleta, dice, no sé cómo tú puedes subir aquí a ti, y me lo dijiste tú, y me lo dijiste tú, y es cierto, era un, no sé de cómo es igual, y parreo, vamos, bueno, a ver cuando nos enteramos, que más, el que no está discapacitado, está mucho, muchas veces, más imposibilitado que uno, y sobre todo, cuando te miren, y eso me gustaría que, educativamente hablando, se construya, me alegro que, que apuntes lo de, yo acabo de estar recientemente, en los que no estamos, no hemos estado comentando antes, y, efectivamente, es que en España, no estamos tan, si digo esto, me van a echar piedras, y voy a decir, no estamos tan, estamos mal, pero, comparativamente, sobre todo, después de la legislación última, que empezó en el 82, que se reforzó en el 2003, y últimamente, ha seguido, cumpliéndose, desarrollándose, la legislación que tenemos, no estamos mal, comparado con otros países, lo que dices tú de Bruselas, yo estoy también, está mucho peor, pero en general, en Europa, mucho peor, por ejemplo, el empleo está un poco, quizá mejor, pero lo que es, un momento, déjeme que acabe, déjeme que acabe, no, no, pero no pretendo pontificar, son opiniones, estamos, el nivel de concienciación en España, es, gracias, al sector de la discapacidad, que ha trabajado con mucho, con mucho pragmatismo, con seriedad, no con, reivindicando, con pancarte, gritando y tirando, no, no, oiga señores, piensen ustedes, haciendo lo que estamos haciendo, delante del alcalde, hoy aquí es el gobierno local, mañana es en Sevilla, en el gobierno regional, pasar en Madrid, en el gobierno nacional, pero, haciendo planteamientos, el CERMI, como he dicho, que es una, una cúpula de todo el movimiento asociativo, trabaja, y yo acudo a ellos, cada dos por tres, y Alfonso también, para hacer cualquier iniciativa parlamentaria, para decir, oye, ¿cómo creéis que debemos hacer esto? Porque, fíjate, si trabajan bien, que no piden por pedir, necesitamos que nos den, no, vamos a ver, mira, tenemos este problema, y las posibles soluciones son estas, y por ejemplo, hoy en día, contando la situación económica, que estamos en un duro todos, pues a lo mejor conviene, para fomentar el empleo, en lugar de subvencionar, tal, a lo mejor, pues que la administración, contrate por ley, a centros especiales de empleo, que tienen empresas, por ejemplo, cosas que, o sea, que trabaja también, que trabaja con pragmatismo, para decir, incluso contando la situación en que estamos, nos acoplamos a la situación en que estamos, para que sigamos avanzando, y la fundación ONCE, ha trabajado muy bien, la ONCE, montó una fundación, que vive, sabéis, de la venta del 3%, del 3% de la venta del cupón, que está funcionando muy bien, en dos ámbitos, el empleo, y la accesibilidad, ha creado muchísimos puestos de trabajo, pero sobre todo, más que los puestos de trabajo, y los convenios de accesibilidad, con ciudades, y con pueblos, sobre todo, ha hecho una cosa muy importante, y es que es proyectar, a través de los medios de comunicación, la normalidad de la discapacidad, eso ha ayudado bastante, el asociacionismo de discapacitados, el CERMI, la fundación ONCE, otras fundaciones también, hay muchas que trabajan en este campo, ha hecho que mejore, y por eso digo que estamos, comparativamente, mucho mejor, legislativamente, mucho mejor, si estuviesen desarrolladas nuestras leyes, si estuviesen desarrolladas, estaríamos en una situación bastante buena, que no están desarrolladas, hemos legislado, pero tenemos... ¿cuál es la diferencia entre la europea y la de Cádiz? Yo, si me permite un momentito, yo creo que la diferencia está precisamente en algo que se ha comentado antes aquí, que es la sensibilidad, yo, por poner algo, por apostar algo, yo me encontré cuando llegué aquí con una situación complica, y Carmen lo apuntó antes, los ascensores no funcionaban, y embargo, los dos edificios tenían ascensores, yo no sé si la intención era que una determinada persona menos válida no pudiera subir, que me parece que iba por ahí, o simplemente, o simplemente que, porque si yo digo que era la deuda, pues entonces me van a decir que salgo siempre los números del ayuntamiento, entonces, yo creo que iba más por la intención de que cierta persona no pudiera subir a las dependencias municipales, y ninguno de los dos ascensores, ni en el ayuntamiento actual, donde está ahora mismo la alcaldía, ni en el ayuntamiento donde está el salón de pleno, funcionaban los ascensores, ni en el castillo, entonces tuvimos, tampoco, entonces tuvimos que hacer un contrato con una compresa para que pusiera en funcionamiento los ascensores, y creo que era un tema de sensibilidad, porque a mí no se me podía ocurrir jamás, de que un ayuntamiento estuviera funcionando sin ascensor, a lo mejor porque venía con una mentalidad distinta, de otro sitio distinto, donde se había trabajado mucho con el tema de la accesibilidad. Hoy una cosa que a mí me gustaría llamar también la atención es el tema de lo de la ONCE, la ONCE es verdad, la ONCE ha dado muchísimas posibilidades de poder hacer programas para evitar la barrera arquitectónica, ahora mismo desgraciadamente no suelta un duro, yo no sé si el problema es el problema económico o la crisis que estamos teniendo, pero ahora mismo no hay, yo por ejemplo he solicitado ya en varios sitios, a ver si nos podían echar un cable, porque realmente tenemos un pueblo con muchísimas barreras arquitectónicas, aunque no lo creamos, aunque no lo queramos poner sobre la mesa, pero es verdad, y hay que ser realistas, tenemos un pueblo con muchísimas barreras arquitectónicas, y que a mí me encantaría hacer algo para poder quitar esto, yo no sé, a lo mejor pues, yo pedía diputación, cuando estaba Alfonso, perdí a Alfonso, yo no sé a quién se lo puedo pedir, pero bueno, yo como voy como la hermanita de la calidad pidiendo estos sitios, pues seguiré pidiendo, pero la verdad es que la ONCE ahora mismo lo tiene complicado, pero yo creo que el tema es eso, sensibilidad, estar sensibilizado con un tema, Fernando, si no tiene el problema en ti, no lo ves, y yo antes lo comentaba en mi primera intervención, decía, muchas veces los que estamos ahí gestionando nos olvidamos, y nos olvidamos de que mañana vamos a ser todos disminuidos, todos, no nos vamos a librar ninguno, ninguno, el que se libre es desgraciado por él, porque es que no llega, pero el que llegue va a ser disminuido, entonces hay que pensar en eso, en que mañana lo vamos a hacer todos, y el tema de contratación, y ya lo siento Carmen, morita mía, te quiero mucho, pero es que no tenemos, no tenemos para contratar, ni que, la citación, lo que quiero es que se respete, se respete, esos exámenes que se hacen, y que hay un apartado para discapacitados, y que te puntúan, según la discapacidad que tú tengas, bueno, en este caso, por tu, y te encuentras con que, no lo respetan, para nada, absolutamente para nada, para nada, ese 5% es, ahora le iba a preguntar, que él como diputado, cuando se, se hace una ley, se aprueba, se lleva, se, se, sale en el BOE, porque él nunca se lleva a cabo, si se tiene que llevar a Carmen, vamos a ver, tú no puedes sacar ninguna oferta, perdóname, ahí están los autobuses, perdóname, yo, bueno, vamos a ver, vamos a dejar un paréntesis, con el tema de autobuses, yo, me planto, en el tema de las contrataciones, tema de las contrataciones, yo no voy a decir lo que se haya hecho hasta ahora, porque no es, no, no procede, no me parece nada lógico, pero, si yo te digo, que, el Ayuntamiento, una Administración Pública, no puede hacer una oferta de empleo, sin tener en cuenta los parámetros legales, que marca la ley, si la ley te marca, que tienes que sacar un 5% de las plazas, tú tienes que sacar un 5% de las plazas, yo no sé, ahora mismo, no soy capaz de decirte, con la mano en el pecho, no soy capaz de decirte, si realmente nosotros estamos cumpliendo esas ratios, creo que sí, porque, concretamente, eso es, concretamente, concretamente, en el Consejo, tengo tres o cuatro menos válidos, o sea, que, por tanto, o sea, yo creo que se está cumpliendo las ratios, pero, lo demás, la ley, la ley es muy estricta, y además, cualquiera te tumba en una oferta pública de empleo en el momento en que no estoy cumpliendo la ratio, yo creo que hay que decirlo de esa manera, a distinto es que tengamos, que tengamos ahora situaciones, como por ejemplo, la de los autobuses, que es verdad, que lo hemos comentado montones de veces, que además me lo habéis manifestado, que me lo habéis mandado por escrito, todo este tipo de cosas, y es cierto, que tenemos los autobuses que no cumplen, y que no cumplen, y que se lo hemos mandado a pedir por escrito, pero que la verdad es que nos han dado la callada por respuesta, a lo mejor, pues algún día, pues nos vamos a tener que coger todo, y ponernos en la puerta de la parada de autobús, no permite que salga ningún autobús, ni entre en un autobús, mientras que no cumplen, y yo también, yo me pongo el primero con ustedes, bueno, pues el día que decidáis ponerlo de manifestación, y yo esto no estoy provocando a nadie, pero me pongo con ustedes, me pongo con ustedes, porque realmente, realmente es así, no cumple, y esto me alegra que esté la delegada de servicios sociales, porque le vamos a dar el traslado, y el tironcillo de oreja, para que tome cartas en el asunto, y digo que hay dos tipos de políticos, los de moqueta y los de asfalto, a mí me gustan los asfalto, y a mí también, yo soy Isabel, soy voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer, quiero felicitarles a todos, porque por una vez, he visto la realidad, aquí, en todas las personas, esta realidad la llevo viviendo en mi casa con mi hermano, y solamente la veía yo, y los que tenemos a nuestro alrededor, 4 millones, 4 millones, superficialmente lo ven, pero la realidad la vivimos cada día en nuestra casa, por eso le decía, que yo era la primera, en ponerme para que yo no lo hice, porque lógicamente, es muy triste, que mi hermano, sea dependiente todavía más, no solamente de la silla de ruedas, o del aseo, o de cualquier cosa, sino simplemente de poder ir a arreglar un papel, de ir a ver a su madre, a la clínica, como a Virgen del Camino, no puede ir, porque o tiene disponibilidad económica, el ciudadano, para poder pagar un taxi, que supone un buen dinero, o si no, obliga a mí, o a mi marido, y todavía se hace más dependiente, eso sí que es triste, cuando uno lo tiene en su casa, 40 años, yo sí que pienso que yo soy solidaria, así con los demás, porque no es mamá, porque lo llevo ya desde pequeños, esa es la realidad que yo veo todos los días, ahí es donde yo veo la carencia, si es desde el ámbito de la Asociación Española contra el Cáncer, a la cual, junto con mis compañeras, estamos día a día, vemos lo mismo, personas mayores, que por su discapacidad, por su enfermedad, se van quedando menos válidas, menos útiles, sus tratamientos médicos que tienen que ir a Cádiz, les van a dar un taxi, porque a veces son personas que no tienen familiares que les acompañen, que no tienen un coche, ¿qué hacen esas personas? Hay una realidad social aquí en Chile, mucha gente discapacitada, y luego hay un real decreto que yo pregunto, que es el 1544-2007 del 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la educación de los modos de transporte para personas con discapacidad, y yo digo, todo esto se queda en papel y no se llega a la realidad, yo llevo esperando, miradlo, a mi hermano lo lleve a Lourdes y lo traje igual, así que por lo tanto, por lo tanto, quiero una realidad social, seamos todos más solidarios de verdad, acompañemos en el camino, y no serán minos valios, porque son muy valios, y eso lo sé yo por experiencia, y le doy de verdad las gracias, porque es una realidad. Ahora tenemos el día 28 una buena oportunidad para cambiar todo esto, y votar al Partido Popular, que es todo lo que realmente está trabajando, el 25. Bueno, señores, yo... ¿Qué quería decir el 28? Porque el 28 no vamos a estar celebrando todavía. El 28 no ha ganado, el 28 empezamos con el cambio. Entonces, señores, yo de verdad, llegué un poco nervioso, porque no sabía cómo iba a salir esto, y la verdad es que me ha generado satisfacción ver que se ha prestado atención, que la gente ha estado atenta a las palabras que estábamos diciendo, y es que hemos tenido... ¿Y no te hemos comido, Alejandro? Bien, no me habéis comido, yo me pido disculpas, porque la verdad es que los nervios me comían, porque es que... Creo que ha merecido la pena, y muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Alfonso, que habéis trasladado desde bastante lejos para estar aquí con nosotros esta noche, y yo creo que... Dos cosas, señor Antón, primero, primero, creo que todo lo que ha ocurrido aquí es gracias a la sensibilidad de la gente que hay aquí metida, y segundo, amenazo con volver. Bueno, yo creo que ya podemos dar atención por terminada. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.